Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Javier Pantoja, entrenador personal, es el chico con el que se relaciona a Anabel Pantoja desde que la influencer confirmara su ruptura con Omar Sánchez. Ella ha negado haber sido infiel pero, según Kiko Matamoros, el entrenador da a entender a sus amigos que han tenido una relación. Sin embargo, él lo niega, está en el foco mediático desde que Kiko Matamoros anunciara la ruptura de la colaboradora de Sálvame con Omar Sánchez. Según el colaborador de Sálvame, Anabel habría perdido la cabeza por un chico al que 24 horas después poníamos nombre. Él no es el detonante de la ruptura, sin embargo, ahora Kiko Matamoros asegura que a Anabel le han metido un gol y que el entrenador la habría utilizado tanto para mostrar sus entrenamientos en redes sociales como para disfrutar del día a día de Anabel y las invitaciones a eventos y restaurantes que suele recibir. La versión de Javi Pantoja nos llega a través de Kike Calleja. El reportero de Sálvame ha podido hablar con él a solas durante unos minutos y nos transmite, él está bastante nervioso, está dentro del gimnasio y ni ha salido a comer. Dice que en ningún momento él es el detonante de la ruptura, no tiene ninguna relación, está soltero, tiene 32 años y es su amigo, aseguraba el reportero de Sálvame y añadía que la intención de Javi es seguir con su rutina, los vamos a ver salir y entrar. Él mismo llamó a Anabel Pantoja cuando supo que iba a darse su nombre y le pidió que desmintiera todo, Anabel le dijo que estuviera tranquilo y que iba a solucionarlo todo. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.